Hola, soy Carolina Ortiz, soy maquilladora coach y comunicadora social. Para hoy quiero hablarles de un tema que nos afecta a todas las mujeres o que en algún momento de la vida pensamos. Y es el tema de ser multipacéticas, porque en la sociedad de hoy la mayoría de mujeres trabajamos, somos esposas y tenemos la aspiración de ser mamás. Y una de las preguntas que más me hacen es si es posible hacer esto todo al mismo tiempo. Y la respuesta es que sí, podemos encontrar el balance para todo. La clave de poder manejar diferentes áreas de la vida es primero que todo tenerse paciencia y no exigirse mucho. Porque muchas veces nos exigimos y entramos en un círculo de autodestrucción continuo, mientras que cuando tenemos paciencia y comprendemos que la vida tiene etapas y no en todas las etapas vamos a poder dar el 100% en todas las áreas, nos vamos a aceptar desde el amor, nos vamos a aceptar desde la comprensión y vamos a comprender que todo es un ciclo. Y sobre todo cuando somos mamás nuevas o cuando estamos en un trabajo nuevo, normalmente le dedicamos más nuestra energía y nuestra atención a eso que está pasando en estos momentos. No tratemos de hacerlo todo al mismo tiempo y estarnos criticando porque no estamos haciendo como lo hacíamos antes cuando no teníamos un hijo o cuando no teníamos el esposo y empezar a entrar en un sentimiento de culpa que no nos va a ayudar para nada y todo lo contrario nos va a bloquear en las áreas que sí nos estamos desempeñando bien. El trabajo que las invito a hacer hoy con ustedes mismas es primero establecer prioridades, mirar qué es importante para ustedes, su familia, su trabajo, su profesión, ustedes mismas, porque nosotros también necesitamos dedicarnos tiempo. Después de establecer prioridades, las invito a que se perdonen, porque muchas veces creemos que no somos capaces y empezamos en un discurso hacia nosotras mismas muy destructivo. Entonces perdónense por no creer en ustedes mismas y también perdónense por no reconocerse y por estarse todo el tiempo criticando y renunciando a sus sueños por temores. El perdón es liberador y esto va a ayudar a que vivamos y que desempeñemos mejores nuestras tareas. Cuando vivimos nuestra vida con pasión y hacemos las cosas que nos gustan, siempre las vamos a hacer bien. Así que no tengan miedo, arriesguense y sean felices porque esa debe ser la prioridad de todos los días. ¡Gracias!